Porque yo no pertenezco al tribu de Isaacar, ¿saben ustedes el tribu de Isaacar? A ese tribu pertenecen muchos sacerdotes y pastores, el tribu de Isaacar más dinero, Isaacar más dinero. ¿Cuántos pastores viven vidas lujosas? Hasta tienen aviones, viven en mansiones y es por eso que cobran el diezmo. ¿Saben ustedes cuál es la mejor manera de hacer dinero? ¡Ábrete una iglesia! Y les lavas el coco a la gente para que te den el diezmo. Y así caen muchos de ustedes. Primero, ¡ay, bienvenido hermano! ¡Qué gusto de que vienes con nosotros! Y después, ya que te sientes en casa, acogido, te dicen, ¡suelta! ¡Afloja! ¡O aflojas o te botamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!